la oración hacia Dios y hacia su madre, porque como lo ha recordado el Papa Francisco, pues este es el año de la oración en preparación al jubileo que se realizará el otro año, por lo tanto quiero invitarte con todo el amor para que allí donde estás te dispongas, dispongas tu corazón, vamos a intentar hacer silencio en este momento y vamos a poner en las manos de nuestra madre María y de su Hijo Jesucristo aquella intención por la cual hemos venido orando todos estos días, si es el primer día que te conectas no te preocupes, puedes pensar en tu intención, en aquello que le estás pidiendo a nuestra madre, la reina del santo rosario y si ya tienes tu intención puedes escribirla también en la caja de comentarios, puedes escribirla por el whatsapp del arquidiócesis, queremos decirte que estamos orando todos estos nueve días especialmente por todas estas intenciones para que el Señor a través de su amada madre haga la obra en ti, en mí y en todos nosotros, por eso vamos a empezar este cuarto día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, tú que plantaste en la iglesia por medio de tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de tal modo que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón para los pecadores medicina y para los justos aumento de gracia. Amén. En este mismo ambiente de oración, en este mismo ambiente de reflexión, en este mismo ambiente de amor que estamos viviendo allí desde nuestros hogares, vamos a contemplar la frase que encontramos en Lucas 1 del 28 al 30, ¿cierto? Encontramos aquí el saludo del ángel Gabriela María y hoy estamos meditando la frase El Señor está contigo. ¡Qué frase tan especial! Y pues al escuchar esta frase llega a mi mente el pedirle a Dios que nos conceda justamente esto, esta gracia especial y es que este ángel nos pueda decir a cada uno de nosotros, Dios, el Señor está contigo, pero ¿sabes algo? Querido hermano, querida hermana, esta frase no es simplemente una enunciación, no es simplemente algo que se queda como aquí, ¿cierto? En el aire, sino que es algo que viene para tu vida, es algo que viene para la mía y quiero que lo pienses y que lo aceptes hoy. El Señor está contigo. El Señor te dice justamente esto a través de su ángel, que Él está contigo. El día de hoy rezamos especialmente por todos los fieles seguidores de estos medios de comunicación de la arquidiócesis. Tú que cada día te conectas, que cada día buscas las oraciones que se realizan en estos medios de comunicación, que miras la transmisión de la Eucaristía, que te conectas a la coronilla, que quizás estás en los momentos de oración, que escuchas el Evangelio, tú que estás allí detrás de la pantalla, tienes que saber que el Señor está contigo y que puedes haber tenido dificultades en tu vida, tristezas. Quizás en este momento estás pasando por algo difícil, por una situación complicada, pero el Señor hoy te dice esto, como se lo dijo a nuestra madre hace dos mil años a través del ángel, y es que Él está contigo. Por lo tanto, queridos hermanos y queridas hermanas, en este día, en esta jornada, vamos a pedirle justamente eso a nuestra madre. Amada Madre Virgen María, lleva nuestras súplicas, lleva nuestras intenciones y todo lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, llévalo a tu Hijo Jesucristo. Él, que siempre ha estado con nosotros, que nunca nos ha desamparado, que nunca nos ha dejado solos, Él, que conoce lo que somos, que conoce nuestros sufrimientos, te pedimos amada Madre, que le hables de nosotros, te pedimos amada Madre, que le hables de mí, de mi familia, de tu familia, de nuestras intenciones, para que así como a ti, con tanto amor y con tanto cariño, el Señor nuevamente nos diga, como bálsamo para nuestros oídos, que Él está con nosotros. Meditemos allí esta promesa que Dios ha hecho. recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que su misericordia no cesa y que su amor está todo el tiempo con nosotros. Santa María, Madre de Dios, aquel inmenso Señor que por su esencia se halla con todas las cosas, está en ti y contigo de modo muy superior. Madre mía, ven a nosotros, pero ¿cómo vendrá el Señor a un corazón de tan poca limpieza, aquel que para habitarnos quiso con tal prodigio que no se perdiera tu virginidad aun siendo madre? Madrecita, que muera en nosotros toda impureza para que habite en nuestra alma el Señor. Amén. Las oraciones finales. Cuatro de Marías y un gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que puedes presentar nuestras súplicas al que es árbitro soberano de nuestro bien, empeña una y otra en favor nuestro. Consíguenos transformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en él la fiel imitación de tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.